Música La historia empieza hace un año. Hay un promotor que intentó hace 15 años hacer también otra promoción en la avenida Galicia. En aquel momento ese garaje no salió porque la que era en aquel momento alcaldesa, que es Yolanda Barcina, decidió que se hiciera en la calle Olite. Ese parking se quedó como paralizado y ha sido recientemente, ya digo, hace un año cuando otra vez volvieron a moverlo. Nos parece la peor elección que podían haber hecho. Primero porque es de las pocas calles del ensanche que tiene arbolado. Y además un arbolado consolidado con muchos años. Segundo porque es una calle súper estrecha. No tiene sentido hacer aquí un parking. Van a ser pocas plazas, va a ser una obra muy complicada. La obra es tan compleja que incluso va a generar tantos problemas que a los propios estudiantes del instituto los van a tener que movilizar. La mayoría de los comercios que están en la calle Sangüesa van a tener que cerrar. Y los vecinos vamos a tener que soportar durante dos años ruidos, polvo, en fin. Va a ser una tortura. Solamente el micropilotaje para que no se caigan los edificios va a ser carísimo. Y eso repercute lógicamente en lo que es el precio al que sale la plaza. Un precio que ronda los 32.000 euros. Es mentira que sea para los vecinos. Primero hay vecinos. Si no se cubre, luego hay comerciantes. Y si no se cubre, se libra. Es decir, ¿quién va a poder acceder a este tipo de plazas tan caras, con ese coste de mantenimiento tan caro? Pues lógicamente hay gente con mucha disponibilidad económica. Para nosotros es una aberración. Se va a destruir, como estábamos escuchando ahora, uno de los lugares más, yo diría, emblemáticos, por lo menos, del segundo ensanche. La confluencia de la calle San Huesa con la calle San Fermín y con la plaza de la Cruz es un oasis. Cuando hace calor, los vecinos nos refugiamos aquí. Porque otro tipo de avenidas que también en su momento fueron arboladas, como la avenida Carlos III, ha quedado que es una plancha de cemento. Hemos presentado numerosísimas alegaciones, todavía no nos ha contestado. Es una forma de actuar totalmente en contra de los ciudadanos y de los vecinos. Tampoco lo entendemos. Y luego ya, hoy ha sido un poco la guinda cuando el alcalde en funciones aprueba la adjudicación, cuando realmente entendemos que debería esperar al nuevo consistorio, pero no para que el nuevo consistorio lo haga, sino para que el nuevo consistorio haga un proceso participativo y se vean cuáles son realmente las necesidades del vecindario. Y no está cacicada. No podemos entender cómo en pleno 2020, 23, perdón, y con todo lo que viene de cambio climático y todo lo que viene para las nuevas ciudades, aquí estemos haciendo un tipo de urbanismo del siglo XX. ¡Gracias!